nada como es un respetable personaje de la música del hip hop pues vamos a ver este vídeo vamos a reaccionar a esto que se merece porque en 2023 cumple imagínate 50 años de hip hop yo conocí el hip hop en en el en 1998 pero en el 98 y ya sabiendo que es rap y hip hop no conocí una profundidad pero en mi niñez escuché a bico si fusionado con canciones como la recta final si no me equivoco que cante con su papá mi cosi después vanilla y ese tipo de música que no sabía que era rap pero las veía recuerdo que veía en la televisión en blanco y negro y algunas veces de color porque la televisión era una caja cuadrada entonces así vi y carl one posteriormente ya sabía pero empezó a salir por sí picos y contra machete monotope también manila is que grupos más de un niño sí eso sí me acuerdo que sonado vamos veamos carl one 50 more years of hip hop la exhibición de arte y renuncia así vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos un grafite de la fila la rapía no 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 yo stop that study get one more time chit chit another session learn the lesson 15 more years of hip hop hmm ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!